Hermosa Paraguayita 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 Me dejo alante ese corazón Toda mi vida me va a ir Ajo y batalla a gozar Ya yo yo peo, yo yo no na No lo que se no punta a gozar Ajen un seo mi neñe Aimo a un ese cabute Enamorado ma a gozar Tipo y envivando et tibetan Ya pa' por ella le va a dester Tener en veille Y de te pa' yante voy O pende puta Música Música Despierta palomita, le escucha a tu trojero, que con amor sincero, hoy canta en tu balcón. Pulsando mi instrumento, vengo a arrullar tu sueño, quisiera ser tu dueño, mi pejo mala flor. Música Música Ya va anunciando el día, la refugiente aurora, en esta ingrata hora. Me tengo que alejar, me voy por los caminos, a buscar un consuelo, para mi pobre vida, que sufriendo mi vida. Música 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 Encantadora la chaqueñita, la de Fontana y Puerto Tiro, pero al besarme dulce angelita, no la comparo por la mejor. Música 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 Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, en su letra me decía, que vuelva a racer mi vida, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Perdón por lo sucedido, ya tenía decidido, de no volver jamás, que la trate de olvidar, fue su consejo final. Dios quiera que un día llegara el momento Que un hilo de brazos lleguemos al altar En el ranchito rodeado de flores Tu anónico nuestro que felicidad Por eso yo quiero que vos me comprendas Para que este sueño sea realidad Y vendrán las aves con su dulce trino Trayendo el mensaje de ternura y paz Y tu cabellera que juega en el viento Tiene la frescura de un amanecer Tu piel perfumada es como una rosa Suave y flagrante eres dulce piel Tu piel perfumada es como una rosa Suave y flagrante eres tu mame Dios quiera que un día llegara el momento Que un hilo de brazos lleguemos al altar En el ranchito rodeado de flores Tu anónico nuestro que felicidad Por eso yo quiero que vos me comprendas Para que este sueño sea realidad Y vendrán las aves con su dulce trino Trayendo el mensaje de ternura y paz Ahora que rico es suerte Su agua no es albergante es como un empujero Sincerca la pintura Mant Claumes Te quiero que vos me perdas ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Esa campiña dorada de sol Me limpido cielo en la mañanita Y en su tardecita de bello arremón Profunda tristeza me hará recordar Divino terruño, divino creación Y con mi guitarra te evoco Y mi canto te digo hasta llanto Te quiero contar Amén 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 Amén